Grupo Cero Televisión El poeta Miguel Óscar Menaza ¿Y cómo empezamos? Con la patria de poeta, ¿no? Frutuosas, de rilla aquí me planto Y creceré y aquí echaré raíces Y tendré brotes que a su vez tendrán otros brotes Música ¡Aplausos! ¡Aplausos! Y yo recordaré haberte pintado los labios con mi nombre. ¡Aplausos! ¡De manzanas detenidas en el tiempo del frescor! ¡Dimensidad verde infinitos de esto de sol! ¡Entre las lejas del profundo mar agráncrico sirve! No veis que soy el que os saluda Desde más allá de las altas cumbres Más allá de los oscuros cielos de Dios Desde la pauta, la canción de los verdes Meteorica es la canción del alto y gris Soy un color que ya no tiene el blanco De la gente, de la pureza inmaculada El manto negro de la muerte sonada De los ojos sangrantes del rubí Soy desde el cosmos y del sol La conjunción marítima y alada Mi voz es el rastro de la guitarra Mi voz es el sonido cultural del tiempo Canto y estalló cada vez y cada vez me desintegro Mierdo mi ser entre fragmentos Y en ese vacío de nada y de color Porque ya no seré Porque ya no seré Recorro los espacios Los infinitos montados en verde luz La arena de los cielos Pampa Venía en las alturas Pampa 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 Si alguien ve mi móvil para algún lugar ¿Tú qué? Móvil Bueno, primero Dos Pequeñas orquestas de marfil ejecutan cantos de violencia Opaco verme azul, alegre y bestial entre violines, feroz bajo de amor, albatros y princesas. Bendito verme solitario, el que se arrastra vive en mí. Soy el que vaga oscurecido por las aguas, un feto y su destino. ¡Vertiente lumínica, catarata volcánica, verme infernal! Les habló el amigo Invisible. Tres. Tres. Soy el que llega del centro profundo de la Tierra. El ozono vil, el oxígeno apasionado del universo, la sangre bestial. He decidido vivir en un trapecio astral, ser la marioneta intergaláctica. Provengo de la Tierra. Soy el furibundo vendedor de ilusiones. Mi vida es la de todos. Si necesita un poco de oxígeno o ozono para respirar, puede llamar al Departamento de Clínica Psicoanalítica, Grupo 0, 91-758-1940. Cuatro. Humano por excelencia, de lo inferior hice mi propia vida. Andrajo del siglo, muestra definitiva de la masacre, perfecta basura inmortal. En el espacio, una brecha encendida de cielo, aguas y refrescos y manantiales rocosos, púrpuras marinas, estrellitas pequeñas y lejanas, y aceites luminosos de luz, carne del siglo. Cinco. Aquí estoy, en el incalculable espacio del horror. Soy, en la quinta luna de Saturno, el ojo que mira el universo. Siete mil años de carnes maceradas me dieron la visión. Razón y verdad son, para mí, afables ternuras del pasado. Ojo cáustico y apasionado, indico nuevos rumbos. Vivir en un incuestionable va y ven, entre la tierra y el universo. Ser una proteína carnívora y sagrante, y al mismo tiempo, un pedazo de cielo. Una palabra en el espacio, entre las infinitas sabanas de la muerte. Seis. Mi padre es una carne abierta al sol, mi padre es el oriente, mi madre es la celeste y confortable máquina de occidente. Nací de dos seres agónicos, quiero decir, una combinación imposible. Nací feroz, atómico, silvestre. Fui desde el comienzo un incalculable error. No tuve límites y exploté también contra mi vida. Y volando en pedazos, soy el que agrande el universo, el que le quita los límites al ser. Y volando, aérea luz, astro de los encuentros. Bravo. Si la muerte no existe, a la vida le opondremos la vida. Apóstol del verbo, en mi garganta nacieron desde el primer encuentro mil cuerdas oceánicas y cantoras. Satélite de lo humano, represento lo imposible. No veo el mar desde hace siglos. Estoy en el desierto de los cielos. Una cadena atada a una ilusión. Una ilusión girando enloquecida alrededor de una cadena. Un acertijo donde leches blancas y perfumadas caen en el corazón de la noche. Vértigo entre las sombras. Asteroide decapitado por huracanes de jugos y cartílagos. Pájaros inmóviles. Aguas de una vertiente al límite de sus fuerzas. Pájaros como árboles florecen. Nueve. Cantos de robles oscuros y malignos. Pequeños pájaros en las manos de un otoño vil. Tiempo entre los espacios. Acontezco en el ser por lo más frágil. Soy un pedazo de carne viva y elocuente. Entre las basuras un escalón al mundo de los astros. Decir vertiente oceánica es decir que no conozco mis anchuras. Pájaros sin dimensiones. Pájaros sin dimensiones. Con mis alas soy el que mueve las estrellas. Viajad conmigo. Viajad conmigo, obreros de la vida. Pequeños muertos de pequeñas palabras. Soy el vaivén de un universo inagotable. Lo que termina tiene sus pies sobre la tierra. Volando, os digo, el mundo es infinito. Diez. Intergaláctico y coloquial, soy el fin de la locura. Pequeña razón hecha a pedazos. Musgo naciente y firme, canción para el ocaso. Paradoja brutal, máquina enfrentada a su pasión de ser. Loca energía queriendo estallar el universo. Una carne en medio exacto de la pupila astral. Una vagina siempre descuartizada y abierta. Pariendo en los abismos celestes de la noche. El infinito tiempo del amor. Vejamen y luz. Vacilación instantánea entre los soles. Astillas de astros y astillas entre los astros. Planetas moncomunados para vivir. Estallan en todas direcciones. Intentan un diálogo fulminante. Un jaque mate a la muerte. Pájaro de nieve. Pájaro de montañas nevadas. Alas y nieves y pájaros de sal. Pájaros ardientes de agua y luz. Lombriz del tiempo. Pico de águila voraz sobre la única serpiente. Manzanas y rojas esmeraldas. Y magnolias sangrantes para los ojos de aquel que vive entre las estrellas para vivir. Debajo de la vida. La tierra. Se abre majestuosa al opulento espacio de los soles. Viajo por ese tajo hacia el espacio. Descubro el universo. Serpiente y ángel. Siembro sobre los cielos el apocalipsis del sentido. Busco en la propia porteza de la tierra un cielo azul. Pájaros entre montañas. Bravo. ¿Cantamos la canción? Dale. La de... Mi padre es una caramela de atrás. ¿Eres de aquí, no? No, te lo he hecho. Sí, no, te lo he hecho aquí. ¿Eh? Si quieres, cuéntame aquí. Elena, caramelo. Ahí ya le he hecho una trajita de caramelo que tiene en él. ¿Eso? Mi padre es una carne abierta al sol. Mi padre es el oriente. Mi madre es la celeste y confortable. Máquina de occidente. Mi padre es una carne abierta al sol. Mi madre es la celeste y confortable. Mi padre es la celeste y confortable. Sincronización. Mi padre es el oriente de quien le ha hecho una media abierta al sol. Imposibles, nací feroz antómico sin veces. Fue, desde el comienzo un incalculable error, no tuve límites. Y exploté también contra mi vida. Y, volando en pedazos. Soy el que ataca el universo, el que le pinta. Y, volando en la luz, castro de los encuentros. Mi padre es una carne abierta al sol. Mi padre es el oriente. Mi madre es la celeste y confortable. Margario brillante. ¡Vamos! ¿Canto yo una? Una. ¿Eh? Con la boca abierta. Claro. Me encanta el radio. Me encanta el radio. Me encanta el radio. Hay momentos donde no se puede más. Dice Pedro Lluvera. ¿Cómo estáis, artistas? Ya veo que en plena forma. Un abrazo, amigos. Un abrazo, Pedro. Un abrazo, Pedro. Aquí estamos en plena forma. Un abrazo, Pedro. Un abrazo, Pedro. Un abrazo. Hay momentos donde no se puede más Hay días donde la vida es inalcanzable Donde el dolor produce pensamientos de una muerte lejana Aquí conmigo El futuro me llama con su voz de delirio Acorta las distancias, se posa levemente En mis cansados músculos levanta la tapa de mis sesos Y todo es gris Hay días donde no alcanzan las palabras Ni los recuerdos juveniles llenos de amor Esos días secos retorcidos sin lágrimas Donde el dolor no es tanto que no hay dolor Amada, amada mía Ayúdame a esconder estas páginas blancas Para que nunca nadie, nadie conozca este dolor Hubo una tarde, un día Que no pude escribir Hubo una tarde, un día Que no pude escribir Hay días donde no alcanzan las palabras Ni los recuerdos juveniles llenos de amor Esos días secos retorcidos sin lágrimas Donde el dolor es tanto que no hay dolor Hay días donde no hay dolor Ahí está Gracias Del libro Los papelitos secretos del estado de ánimo De Miguel Óscar Menasa O el psicoanalista jubilado en paz Señas de identidad 11 de noviembre del año 2010 Periodista del país ¿Hay alguna letra de algún tango que lo defina? Psicoanalista jubilado Sí, claro Todos cabemos en el tango Periodista del país ¿Ah, sí? ¿Y qué tango lo define? Psicoanalista jubilado Pa' que sepan cómo soy Abran cancha Y no se atoren Que hay pa' todos y tupido Tome nota en la gilada Que hoy da cátedra un varón Y aunque nunca doy consejos Porque no soy engrupido Quiero batir mi prontuario Pa' que sepan cómo soy No me gusta ser ortiva Ni nací pa' lengua larga Y aunque me apure la yuta Sé callar en la ocasión No le doy bola a los grasas Que me miran y se amargan Conservando la distancia Sé engrupir con distinción En latín va soy ligero Yo nací pa'l escolazo No es afano en la muñeca Cuando sobra calidad Yo conozco muchos vivos Que cayeron en el lazo El que liga y se embadurla Se denuncia sin pensar Pa' las pinchas voy de traje Siempre cuido mi figura Para conquistar ternura Hay que fingir posición Yo conozco bien el fato Para mí el chamullo es juego Lobato sencillo y reo Pa' que sepan cómo soy Sé muy bien que entre los buscas Hay algunos que me chivan Y me quieren dar la cana Por envidia o por rencor Pero para mí no hay contra Los dejo tragar saliva Son borrados que no corren Son bagallos de ocasión Conguita cualquiera es vivo Son anzuelos los canarios La cuestión es ser un seco Y que te llamen señor Yo la voy de bacanazo Mas si junan mi prontuario Sabrán que soy sin más vueltas Un porteño Flor y flor ¿Por qué los diabéticos no pueden vengarse? No sé Porque la venganza es dulce ¿El otro? ¿El otro? ¿Otro? Mira que me pongo serio ahora Sí, pero es que lo tengo que leer antes No puedo tirarme hacia el agua Bueno, antes de que se tire al agua Clemós Unas reflexiones Sobre el psicoanálisis Muy bien Extraídas del libro Freud Acá han hablado cuatro Clases sobre el proyecto Y la histeria Entonces dice La distinción entre principios de realidad Y principios del placer Es de orden ético Porque tiene que ver con la sobrevida Y para sobrevivir Hay que entrar en algún orden ético Todo el aparato psíquico Se construye sobre manifestaciones del deseo Sobre las ramificaciones sustitutivas Que el deseo va encontrando Para consolidar un aparato psíquico Para sobrevivir El principio de realidad se instala Como lo que se llaman los signos de la realidad Es lo que organiza la memoria La atención La percepción El raciocinio Es lo que organiza la relación con el medio Con el otro semejante Es la organización de los hábitos De vida a través Y a través de la organización De los hábitos de vida Es donde se instalan los sistemas morales Horarios Respeto Buena educación Todo eso corresponde Al orden ético Es también el comienzo De la distinción de las diferencias El principio de realidad Y el principio del placer Este último Continuará regulando los procesos inconscientes Y el principio de realidad Comenzará a regular Los procesos secundarios La dialéctica Del principio del placer Y del principio de realidad Organiza la economía De la muerte material efectiva Por eso digo Que es de una dimensión Que tiene que ver Con la diferencia Entre la vida y la muerte Con esa dialéctica Es la relación Del proceso primario Y el proceso secundario Es la constitución O no De la autonomía Relativa al aparato psíquico Del sujeto Como inmerso O no En las estructuras edípicas En tanto Permanece toda su vida Dentro de la trama edípica No está constituido Aún Como sujeto psíquico Es un infance No ingresó Al orden simbólico Los ingredientes vitales Vida y muerte Estarían en la dialéctica De los dos principios No se puede concebir Un aparato psíquico Regulado solo Por el principio del placer Porque moriría tempranamente Ya que el primer organismo No está destinado A satisfacer la necesidad Sino Que está destinado A alucinar La necesidad Tampoco se concibe Un aparato psíquico Regulado totalmente Por el proceso secundario Porque el motor Del aparato psíquico Es el deseo inconsciente En esa dialéctica particular Fuera del campo De la contradicción lógica Ya que los elementos Contradictorios Coexisten En el aparato psíquico La determinación De la existencia De los procesos inconscientes Está dada En la transformación De lo real Porque con la teoría El método Y la técnica Transformo lo real Y al transformar lo real Con esa triple articulación Determino la existencia De procesos De los procesos Que digo Porque desvío en curso Creo instituciones Ligazones Desmonto el desplazamiento Y la condensación Y tiene que ver Con los signos del idioma Porque el lenguaje Cuando se instala Es por el proceso secundario La distinción Entre el principio del placer Y el principio de realidad Intervenida por la prohibición Del incesto Abre el campo Para que la palabra Se estructure Y estructure Al sujeto Y en ella Se lean después Las formaciones Del inconsciente Bueno Un extracto es De este libro Freud y Lacan Hablados Tomo 4 De Miguel Oscar Menaza Y si alguna duda Sobre esto Tenemos un departamento De clínica Un departamento De clínica Psicoanalítica Grupo Cero Sí Más de 40 años Cuidando la salud Mental de la población Teléfono 91 758 19 40 Con el 34 Se llama Fuera de España 91 758 19 40 Y hay un email También que es Actividades Arroba Grupo Cero Punto Info Bueno Muchas gracias Se encuentran Dos amigas Por la calle Caramba Rosario Que pechos Tan hermosos Tienes Que has hecho Si tenías Dos huevos fritos Ay mira Chica Lo que no te da La naturaleza Te lo da Ortopedia Fernández Ay pero Te habrá costado Un dinero ¿No? Hombre Pues sí Tres millones Y medio Por pecho Ay yo debería Hacer lo mismo Pero no dispongo De tanto dinero No te preocupes Que en ortopedia Fernández Se adaptan A todos los presupuestos En esa que la mujer Se va a ortopedia Fernández Y le pide un aumento De pecho Por un módico precio ¿Y cuál es su presupuesto? Pues mira Tengo 15.000 pesetas Perfecto El dependiente El dependiente le pone Una airbag En el pecho Con unas lavativas Una debajo De cada axila Y le dice Mira Cuando usted quiera ligar Presiona las lavativas Moviendo los brazos Hacia arriba Y hacia abajo Para que se hinche la airbag Y verá Que va a ser Sensacional Entonces la tía Sale disparada Dispuesta a ligar Como una loca Y se encuentra Un hombre en un banco Y mueve los brazos Para arriba y para abajo Y dice Oye Tú y yo No nos conocemos De algo Y el hombre Abriendo y cerrando Las piernas Sí De Ortopedia Fernández Nena Ay Qué apaño esto Y Ortopedia Fernández Lo junta ¿Sabes que el jefe Se ha muerto? Sí Pero quisiera saber ¿Quién fue el que falleció con él? ¿Por qué dices eso? ¿Quién falleció con él? ¿No leíste la nota de duelo Que puso la empresa? Que dice Y con él se fue Un gran trabajador Bueno Claro Ese ahora Ese ahora Que nadie lo conoce Ese ahora Que nadie lo conoce Ese ahora Ese la cejilla Entonces Sí Pero necesito Las letras Se encuentran dos amigos Y uno le dice al otro ¿Qué tal el viaje a Etiopía? Hambre Mucha hambre Eso es bueno, hombre Que haya buen apetito No sé si me voy a acordar Sí Porque ¿Te desacordes? Sí, sí Ya eso sí Te sujeto a algo ¿Te sujeto a algo? Que soy empleado Y estoy pedido a Fernández Ahora Ahora Los muertos No mueren Vigilan Y ayudan Ahora Cuando todo parece desgraciado Y falto de razón Y falto de razón Ahora Cuando no quedan Ni siquiera Aquellas ilusiones Ahora Cuando ya nada de los sentidos Sostiene Sostiene mis ideas Ahora Cuando digo Esta es la vida Que quiero Para mí Y no sé De qué vida Se trata Más la quiero Sencilla Arrebazada Una vida Envuelta En delirios De juventud En bebida En futuras Apasionadas Ilusiones Enamoradas Donde nada De todo lo pasado Tenga espacio En mi vida Dejaré Dejaré Que pasen A mi lado Sin ir O tarde Las brujas Los agitados Y tercos Demonios De la carne Y el fuego Las corrompidas Bestias Acompañantes Eternas Del alma Buscando Con tesón Perfecta Carroña De la Melancolía Y cuando Ya serenó Por haber Secado Con mi propio Sol Todas Mis Fortificadas Heridas Las eternas Lágrimas Cuando Cuando ya no Me quedé Para rememorar Ninguna Tristeza Ningún Muerto Entonces Viviré Como Viven Las Águilas Al Viento Al Viento Perpetuando Los sonidos De su propio Vuelo Al Viento Al Viento Perpetuando Los sonidos De su propio Vuelo Al Viento Al Viento Al Viento Al Viento Bravo Bravo Muchas gracias Hola, hola Hola, buenas tardes Es a ti El club De los Fetiquistas Sí Gracias A sus pies Bueno Cruz Te lees un poemita Te cantas una canción Cruz ¿Dónde estás? Cruz Do Re Mi Voy a cantar Eso Muy bien Voy a cantar Vamos, vamos La Marquesa del Tango Hoy no es dos Ya viene Ya viene Había que nombrar El periodismo De la amistad 17 de noviembre De 2010 Que los idiotas Me insulten No me parece Del todo mal Pero que los idiotas Utilicen mi nombre Para hacer porquería Que no se animan A realizar Con su nombre Propio O que utilicen Mi nombre Para realizar Actos grandes Que no están Capacitados Para realizar Envidiosos Que al no poder Ser como yo Quieren que yo Sea como ellos Tienen sus días Contados Un tango Los denuncia As De cartón Contando Sus hazañas En un boliche Un guapo Que de grupo Se hizo cartel Agiles En grupía Pa' chupar De ojo Con famosas Hazañas Que no eran De él Conocedor De frases Y de modales De la jerga Fulera Del arrabal Se contaba Combates fenomenales Donde siempre Jugaba Rol principal Pero cayó Una noche Un veterano Cuando éste Hacía los cuentos De folletín Y arrancó La careta Al falso guapo Dejándole La propia De malandrín Vos cebabas El mate En una timba Que en la cueva Tenía don melitón Y fuiste Al cahuete Los cafiolos Y venís ahora A contarlas A gran matón Te llamaban El ganso Sí Porque de otario Tenías bien ganada Tu credencial Y tu chance Mejor Fue aquel Por ontuario Por ladrón De gallinas En un corral A rematar la suerte Cayó al boliche La mujer Del mentado As de cartón Y gritándole Fiera Rajá pa' dentro Barréme bien La pieza Cuida al bullón Y el que contaba Sus hazañas Entre infelices De reñidas peleas Que dominó Al verse Deschavado Rezunfunea Ya no habemos Más guapo Viejo ¿Qué le vas a hacer? Todo acabó Mi esposa Se enoja Porque no sé Decir Ignacio Pero le dices Bien Lo sé En fin Me voy a hacer Ejercicio ¿A dónde? Pues al Ignacio Muy bueno Hay que ver Cómo se puso Mi vecina El otro día Cuando me puse A cantar El rock Que la maravilla Mi vecina Lloraba Se reía Y bailaba Se tocaba Las piernas Y hasta el corazón Yo seguía Cantando Y sin darme cuenta Había congregado A todo el vecindario Ella Que se dio cuenta Que los vecinos Miraban Miraban Cada vez Bailaba Más Y se tocaba Las nalgas Al ver Que ella se movía Con talento Y distinción Cada vez Canté Más fuerte Más roquico Más amor Cada vez Canté Más fuerte Más roquico Más amor Ella Gritaba Contenta Hay que Seguir El compás Ya lo Verás Ya lo Verás Todo el mundo Bailará Elvira La profesora De ciencias Naturales Se quitaba La camisa Mientras Se abrazaba A mí Su marido Que estudiaba Ciencias Comparativas A ver Que me Gustaba Se quería Suicidar Su mujer Le consolaba Diciéndole A los gritos Es nuestro Cantor No sufras Ven y Bésalo También Es nuestro Cantor No sufras Ven y Bésalo Yo también El marido Se abalanzó Para besarme En la boca Y mi vecina Furiosa Al pobre Hombre Crecó Si tú besas Al cantor Yo besaré Yo besaré a tu mujer Y te prometo Te juro Que ya nunca Volverá Y después de la canción El cantor De cenar Y lo haré En mi habitación Aunque nos Vaya Muy mal Mi vecina Bailadora Loca Música De amor Nadie podrá Aunque yo quiera Hacer lo mejor Que yo Mi vecina Bailadora Loca Música De amor Nadie podrá Aunque yo quiera Hacer lo mejor Porque yo Quiero decirle Quiero decirle Quiero decirle Vecina Que todo ha sido Un gran sueño Yo no canté Y no hubo profesora Y de su silla De ruedas Usted nunca Se movió Pero distinto Un ratito Gracias ¡Mira, mira, mira! Una piedra preciosa Pero si es un ladrillo Pues a mí me gusta Señora Para que pueda dormir bien No debe llevar los problemas a la cama Sí, pero mi marido No quiere ir a dormir en el sofá Y después hay otro Se encuentra ¿Cómo es? Se encuentra En la calle Dos gallegos Uno le pregunta al otro ¿Por qué caminas con las piernas abiertas? ¿Por qué tengo el colesterol alto? ¿Y eso qué tiene que ver Con tu manera de caminar? Es que el doctor me dijo Los huevos Ni tocarlos Les recordamos Que acaba de ser publicado este libro La patria del poeta Y otro también Y otro también De Miguel Oscar Medaza Virginia Hay otro también que salió ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Escondido? ¿Escondido? ¿Cuál? 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 Ah, sí ¿Y cuál? Uno sobre Pareja ¿Sobre qué? Eso cree que Se titula La pareja Amor Sexo Y ternura Mira, mira, mira Oh Camarero Este filete Tiene muchos nervios Ay, normal Es que es la primera vez Que se lo comen Bueno Uno Tres Sí, ¿no? ¿Estamos ya on time? Sí Uno Dos Con condón, ¿eh? Con condón Tres Vale ¿Qué es con cejilla? ¿Te refieres? Con cejilla Que fue Ay, 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 ay Muy bien Así está Entonces Un Dos Tres El sexo El sexo Divina Porquería Que todo el mundo Quisiera Controlar El sexo El sexo Divina Porquería Que todo el mundo Quisiera Controlar El sexo El sexo Humana Cosa Que cada Tanto Aflorar Y grita Enloquecido De ciega Libertad Y se abalanza Y toca Y en todo Lo que toca De mil Delirio Y fuego Danza De ese compás Que viene Y te desborda Te atra Te hace Volar Que ningún Amor Podrá Con esa Con esa Pien De esa Tierra A la que Solo Interesa Ser Tu amante Y tu patrón El sexo El sexo El sexo Divina Porquería Que todo el mundo Quisiera Controlar El sexo El sexo Divina Porquería Que todo el mundo Quisiera Controlar 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 Buena semana Hasta el próximo domingo Buena semana